¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Imola ocuparía el hueco libre del Gran Premio Vietnam para esta temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la carrera volvería a realizarse en su fecha tradicional que sería a fines del mes de abril, los otros candidatos, Portimao en Portugal y Estambul Park en Turquía parecen que ya parecen haber perdido las chances y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos el circuito de Imola o el circuito Enzo y Dino Ferrari, como quieran decirle, sigue perfilándose como la principal favorita para ocupar el hueco que quedó libre luego de que se cayera del calendario 2021 la Fórmula 1 y el Gran Premio Vietnam a fines del mes de abril y bueno, como sabemos el autódromo Enzo y Dino Ferrari, que es el nombre oficial del circuito de Imola, podría volver una vez más a la Fórmula 1 para 2021 porque por el momento parece mejor posicionado que el resto de los otros candidatos. Bueno, el calendario provisional de la temporada de Fórmula 1 en 2021 se publicó por primera vez con un evento sin confirmar. El escándalo de corrupción del Gran Premio Vietnam obligó a Liberty Media a dejar de lado el Gran Premio en Hanoi y esa fecha del 25 de abril por el momento no posee un dueño. Eso sí, nos faltan candidatos. Bueno, actualmente el destino más probable para la categoría reina del automovilismo mundial sigue siendo la pista de Imola o Enzo y Dino Ferrari, como quieran decirle, para la disputa de la cuarta fecha de la temporada 2021 si la situación sanitaria lo tiene permitido. Como sabemos, este circuito normal italiano cubriría el hueco libre que dejó Vietnam y sería la primera carrera de la temporada de Fórmula 1 en Europa, según informa el medio de televisión británico Sky Sport F1. Bueno, otras pistas como Portimao e Istanbul Park también se habían perfilado como los candidatos a ocupar dicho hueco libre. Sin embargo, Imola está por delante de las negociaciones y el trazado normal italiano podría albergar un Gran Premio Fórmula 1 a fines de abril, la cual siempre ha sido su fecha tradicional durante los primeros años de la década de los años 2000. Bueno, Imola volvió a la Fórmula 1 en 2020, estando como la sede oficial del Gran Premio Emilia Romagna. El circuito fue parte del calendario alternativo que creó Liberty Media para salvar una temporada marcada por la pandemia y las restricciones a causa de la crisis de la enfermedad desconocida COVID-19. Como sabemos, el autódromo Ensoidino Ferrari regresó al calendario luego de 14 años de ausencia el año pasado y podría quedarse al menos una temporada más. Como sabemos, el evento trajo consigo un nuevo 1-2 de la escudería Mercedes que certificaron su séptimo título de escuderías de manera consecutiva entrando así en la historia de la Fórmula 1. La carrera estuvo marcada por la dificultad de adelantar en la pista, dado que ese trazado tradicionalmente nunca lo puso fácil para adelantar y a pesar de correrse por primera vez con el sistema DRS y con una recta de meta que es más larga, no fue fácil ganar posiciones dentro de la pista. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.